Estamos con Laura ya para hablar del libro de Monce. Así es, estamos junto a Laura Landaeta, quien este fin de semana lanza un nuevo libro de investigación y que trata el tema de Katy Barriga. Así es, el libro muy sugerente, Katy Barriga, la perla negra de la UDI. Tú decías también ahí que quizás lo más conocido es el tema de los peluches o finalmente este tema de la granja, por ejemplo. Pero, ¿qué aspectos o denuncias importantes que quizás no conocemos tanto aparecen en tu libro, Laura? Hola. Sí, bueno, primero que nada, para la gente que ha leído todos mis libros anteriores, este libro no es distinto a los otros. Tiene componentes de cultura pop, muchos, pero también una investigación periodística seria. Contaba aquí en comerciales, sacando la cuenta de todos los ilícitos que se van denunciando y que no están dentro de la formalización de Katy Barriga, el defraudamiento a las arcas de Maipú podría triplicar el monto que Fiscalía ha imputado a Katy Barriga y sus colaboradores. Hay un montón de contratos irregulares y principalmente lo que más me llamó la atención y que más me preocupa, que no se haya encado el diente en eso, porque es gravísimo, hay una empresa que está relacionada con el escándalo de corrupción más grande que ha tenido Latinoamérica, que es el caso de Lavallato o de Brecht, donde una empresa brasileña pagaba coimas a políticos en distintos países por montos millonarios y operó en casi toda Latinoamérica. La investigación la hizo Estados Unidos, también Brasil. Entonces, esa empresa, mientras esas personas... Terminó con presidente preso. Esa empresa, mientras personas estaban siendo juzgadas, arman una empresa y ganan ciertas licitaciones. Entre ellas Metro Santiago, bajo la administración de Sebastián Piñera, y también ganan licitaciones. En Las Condes y en Maipú. Licitaciones, además, que al investigarla se hicieron de una manera que es poco clara y poco transparente, porque no se cumplió la normativa. A última hora se cambiaron requerimientos, la noche anterior a la fecha de plazo, entonces los ofertantes no alcanzaban a llegar con todo lo que se requería para poder postular y quedaban en el camino. Entonces, en estricto rigor uno podría decir, bueno, pero se hizo un proceso, hubo personas que participaron, pero el proceso estaba viciado. Entonces, y eso, con todos esos antecedentes, Laura, ¿no es parte de la investigación que hoy día se está llevando adelante respecto a Katy Barrino? No, y eso es lo que me llama la atención, porque a diferencia del caso Relojes, que es el libro anterior que hice, donde yo no confiaba nada en fiscalía y sigo sin confiar, me parece que las fiscales de este caso son muy ejecutivas, muy serias, y han hecho un trabajo realmente muy difícil de hacer, porque hay información borrada, hay información que no existe. Es muy difícil calcular el monto del defraudamiento. Yo llegué a una cifra contando todos los contratos ilegales, más los gastos que no corresponden, que están totalmente fuera de lugar, a triplicar, a llegar a unos 100 millones de pesos, y podría ser mucho más. La fiscalía llega a 32 y destaca la prensa y la gestión de la investigación, los peluches, los collares Swarovski, las fiestas de Maipelusa, pero en realidad hay que considerar que Maipú es una comuna que tiene agua propia, Maipú es una comuna que tiene recursos, porque Maipú es una comuna que administra su propia agua para todos sus vecinos, siendo la segunda comuna más grande de Chile. Entonces, además de los dineros fiscales, Maipú tiene muchos ingresos. No ha habido un solo alcalde, por lo menos que yo recuerde de las últimas 3, 4 administraciones, que ha salido de Maipú sin cuestionamientos, porque es tanta la plata que se maneja, y se maneja de una manera tan cerrada que es muy fácil, muy fácil hacer esto en Maipú. Lo que pasó con la administración de Catibarriga es que llegó al burdo, o sea, generó un estamento de defraudación que iba y funcionaba en paralelo con las mismas atribuciones que el estamento formal que todos los municipios tienen que tener. Entonces, ella se controlaba, ella autorizaba los gastos, ella cambiaba platas de un lugar a otro, incluso, según lo que se ha demostrado en la Fiscalía, con documentos a los que yo he tenido acceso, firmaron documentos falsos. Entonces, no hay forma en que uno diga que esto, como dijo Joaquín Lavín, son pequeñeces o son tonteras o es desorden. Esto no es desorden. Aquí hay una planificación para el hurto. Y un hurto que hoy día tiene la comuna de Maipú, con una cantidad de deudas millonarias. Siento que es una comuna donde se requiere mucho trabajo social, porque no es una comuna rica. Laura, después de tu investigación, ¿tú crees que fue Catibarriga la que ideó toda esta maquinaria para defraudar al fisco, para hacer todo lo que tú estás relatando? Tengo dudas y yo creo que como contribuyente, como chilena y también como periodista, estoy en mi derecho al exigirlo. La justicia chilena tiene que dejar de hacer de lado la investigación seria que se merece la administración de Joaquín Lavín Padre. Porque Joaquín Lavín Padre, en las Condes, replicó y utilizó un modelo parecido. Yo conocí a Catibarriga superficialmente, no con una amistad, pero yo he trabajado muchos años. Trabajé aquí cuantos años en Chilevisión. Y yo partí mi primer trabajo haciendo backstage de Mecano cuando estaba haciendo la práctica. Entonces, de todos esos años he visto a Catibarriga. Yo no digo que no sea inteligente, pero el nivel de talento y conocimiento de las dinámicas de gestión, de transparencia y de operatividad del sistema público, ella no lo conocía. Además, yo no entiendo por qué Joaquín Lavín Hijo no ha sido seriamente investigado, siendo que hay antecedentes de sobra que demuestran que el que administraba Maipú era él. El que firmaba, el que mandaba correos a los funcionarios exigiendo contrataciones, despidos, exigiendo gastos, cuantificando gastos para distintas cosas, porque se llenaron de eventos y se llenaron de eventos para la gente y cada evento es un pequeño fraude. O sea, un ejemplo, fiesta de 18 de septiembre, yo soy mala para los números, pero todo está en el libro, X cantidad de empanadas, eran, no sé, mil y algo de empanadas, algo así, para darle a los funcionarios. Empanadas que en el mercado formal en ese momento costaban mil pesos, fueron adjudicadas por una licitación a una peruquera, que fue la que se ganó la licitación porque había sacado dos días antes su, ¿cómo se dice? ¿Impresaduridad? Claro, en el impuesto de interno, no su autorización, no, el giro en impuesto de interno de Catering. Entonces, se adjudica y en vez de que cuesten mil pesos las empanadas, cuestan dos mil quinientos. O sea, a esa escala, deberían haber costado mucho menos, cuestan el doble y un poco más. O sea, entonces, desde el robo más hormiga hasta firmar contratos con empresas de Odebrecht. Sin embargo, lo que tú dices es que todo eso que tú al menos has reporteado no está en el actual proceso de investigación. Hay cosas, hay varias, hay varias, pero hay otras que no. Y lo que más me lleva la atención, acá se investigó a Marco Enrique Ominami por años con el tema de Odebrecht. No se investigó a Michel Bachelet, pese a que había en antecedentes. Se abrió una causa, pero está estancada desde el principio. Tampoco se investigó a Sebastián Piñera. Y no se investigó a los políticos que fueron mencionados por el ejecutivo de OAS, que era una de las empresas filiales de Odebrecht. La fiscal Chong tiene el caso hace mucho rato, pero no ha avanzado. Solamente avanzó la investigación contra Marco Enrique Ominami, que no llegó a ninguna parte. Pero otras denuncias que eran mucho más concretas y estaban relatadas con argumentos y con pruebas, hasta hoy día no han sido investigadas. Entonces yo digo, si tenemos una posibilidad, porque yo no lo puedo dar por hecho, pero al menos sospechosa de que exista en un municipio, en dos municipios, de familia además, contratos con una empresa donde todos sus dirigentes, o sea, sus ejecutivos y hasta un presidente están presos por corrupción, lo mínimo es investigarlo. Entonces, como chilena, como periodista, como escritora, hay que investigar a Joaquín Lávez. Porque yo, con un pequeño cruce, encontré esta información. Imagínate si tuviera acceso a todo, porque además hay que decirlo, en las condes borraron contratos. Hay contratos que deberían estar en el portal de transparencia y no están. Entonces, nos lo debemos, ¿no? Son dineros públicos. Laura, eso te quería preguntar, referente a Katy Barriga, ¿tú pudiste comunicarte con ella, contarle de qué ibas a hacer este libro, si ella estaba dispuesta a dar su versión referente a lo que estaba ocurriendo? No, ¿sabes qué? Hay gente que lo cuestiona, pero yo tengo una idea sobre lo que hago. Yo no escribo de alguien si los antecedentes no son demostrables. Si no hay papeles. Si no hay pruebas. Si no hay pruebas. Entonces, aunque ella no haya sido condenada, hay documentos falsificados. Eso ya habla, y ya están periciados y efectivamente están falsificados, eso ya habla de un escándalo y de un delito. Independiente de lo que determine la justicia, porque en este país los subterfugios sobran y la gente que tiene plata nunca termina presa o casi nunca. Entonces, no me sorprende. O sea, hay un alcalde que está en la cárcel, hay una alcaldesa que por un octavo, menos de un octavo del robo que se hizo en Maipú, está siendo perseguida de manera internacional y Katy Barriga está en su casa y ha fallado las cautelares por lo menos cuatro veces y sigue en su casa. Entonces, no me sorprendería que no pasara más. Pero ella entregó su versión ante la justicia, la va a seguir entregando, la ha entregado en los medios y la verdad, cuando tú estés haciendo un libro de investigación ir a entrevistar a alguien que te va a decir que todo es mentira, me parece una pérdida de tiempo. Por eso no lo hago, no lo hice con Mario Kreuzberger, no lo hice ni con Tocatomisich, ni con Paribén, ni con El Rey del Oro, ni con ninguno de esos. Y tampoco lo hice en La Revuelta, el libro que escribí sobre el estadio social. Me fui a entrevistar a la primera. Oye, en esto de Katy Barriga, bueno, uno puede conocer un poquito sus inicios, ¿no? Hay un contexto de quién es Katy Barriga, porque también eso le pone un elemento diferenciador a esto. No es un personaje que venga del mundo de la política, no es un personaje que, no es cierto, haya hecho carrera en un partido, que haya tenido participación en los estudiantes, digamos, no es cierto, en los movimientos estudiantiles, que después haya tenido un paso por la universidad, por una fecha, no sé, un centro de alumnos universitarios, tampoco era parte de un lote de alguien, o sea, ¿cómo llega Katy Barriga a la política? ¿Por dónde entra? ¿Cuál es la puerta que se le abre o la ventana en este caso? La Katy Barriga la contrataron porque hay que recordar que cuando Katy Barriga salía en la tele, ganaba todo, ¿cierto? Y iba, no sé, a los programas Canal 13 de Chilevisión, al canal que fuera, bueno, Chilevisión y Canal 13, y cuando había votación popular ganaba. Katy Barriga es una niña que viene de una población de Peñarolén, vivía en un flock, su mamá es peluquera, era peluquera, su papá trabajaba en un casino de estos que reparten comida. Y gente como uno, gente normal, bueno, como yo, por lo menos, gente normal, gente que viene de un origen de esfuerzo. Entonces, además fue madre soltera, bailó en Mecano tantos años que la gente la quería, fue la robotina de Maldita Sea, en fin, y fue de los modelos que hablaban por el ombligo de Leo Capriles, hizo toda una carrera. No me acordaba. Hacía la fila, hacía la fila en sábado gigante para entrar a soltera otra vez cuando tenía 15 y nunca la dejaban entrar. Y la mamá la peinaba como si fuera una niña más grande y no la dejaban entrar. Un día la dejaron entrar y se ganó una radio. Salió dos segundos en la tele y ahí descubrió que lo suyo era eso. No, pero el carisma le hicieron perseverantes. No, pero ganarse una radio. Ah, no, pero en esa época te hicieron claro cuando te veía, cuando tú eras. Es amigo que también tiene carisma. Es decir, ella esperó, 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 hasta que entró a sábado gigante. Pero entró, y si es verdad lo que dice la Laura, al tiro le fue bien. Y ganó como cuatro radio, porque iba todos los fines de semana y ahí dijo yo quiero hacer algo más. Porque además su mamá desde chica siempre la preparaba para el éxito. O sea, qué mejor para una niña de las características de la tibarría que tener una mamá peluquera y estilista. O sea, regla todo el tiempo, me arreglaba. Entonces, ella hizo un camino televisivo muy llamativo. Sin miedo al éxito. Y así es como Estela León, la mamá de Joaquín Lavín, cuando iba de candidata por Santiago Centro, le dice a Joaquín Lavín, hijo, que era su jefe o su generalísimo, hagamos algo para los jóvenes y Joaquín le dijo al tiro, está tío arriba. Había salido el reality con harto éxito, había echado para Meladía, después de un reality que nadie se perdió, la gran Javib cuando convivieron ellas dos. La famosa pastilla que el DJ Black le dio y que después la perjudicó y no sé qué había. Venía de un momento aún más álgido de lo normal. Entonces ella va a bailar a un acto de campaña. A los actos de campaña. Y así genera un vínculo con él que después se convirtió en, no sé, dos, tres años de intercambiar mensajes. Ella misma de repente dice, uno estaba pololeando, después el otro se demoraron en formalizar esta relación. Y cuando se formaliza esta relación, ella se mete en la política. No lo hizo antes, no lo pensó antes, nunca lo tenía en sus planes. O sea, acá hay un cruce de camino que la lleva finalmente a la política, que es la familia Lavín. Sí, además yo cuento en el libro detalles sabrosos sobre la relación de ella con la familia de Lavín. Estamos hablando de una familia Puzdey, conservadora. Y Joaquín Lavín automáticamente vio en ella el capital mediático que hay. Joaquín Lavín eternamente candidato a la presidencia. Obviamente quería tener ese plus a su lado, ¿no? Pero a Estela León no le gustaba mucho esto de que esta niña tan amorosa y simpática sea parte de mi familia. Eso ya es otra cosa, ¿no? Integrar el clan. Entonces, no le fue fácil, no le fue fácil. De hecho... Una cosa es que trabaje para ti y que sea parte de tu familia. Y esto ella lo dejó entrever, Katy Barriga, en una entrevista que le hicieron hace muchos años cuando le preguntaban por su relación con la familia Lavín. Y ella en vez de contestar se puso a cantar Amor Prohibido, una canción que es como... No sé de quién es. Selena. Que somos de distintas sociedades, qué sé yo. Es que eso llamaba la atención. O sea, ella llamó la atención. Mira la rapidez con que nuestro dinero viene. Muy bien. Pero es que eso llama la atención. Una relación de dos personas que vendían de dos mundos completamente distintos. Sí, por supuesto. Pero ahí también hubo un ojo de ver en ella un potencial político. Totalmente. O sea, Joaquín Lavín, hijo, sale diputado porque Katy Barriga recorre las feles con él. Porque Katy Barriga va al puerta a puerta y qué sé yo. Y la gente le decía, usted debería ser candidata, usted debería ser candidata. Porque él le dice que iba descansando. Claro. No se ató. No, pues es que yo descubrí que no era tanto lo que descansaba. Estaba más preocupado de administrar Maipú que ir al Congreso que es para lo que lo eligieron. Por eso no entiendo que hasta el día de hoy por lo menos no se le había sancionado. Qué increíble. Oye, mirad una cosa. Oye, ¿es un libro de lectura rápida o no? Es como todo mi libro. Es como todo el complejo. No, es como todo mi libro, se lee rápido. Es como un proceso. Porque claro, uno dice que una cosa es una investigación que siempre se lee rápido de periodista, pero otra es cuando ya hay Lucas Medea, Blada, que esto hay. Sí, mira, obviamente hay cosas que pueden ser un poco más complejas de leer, pero son las menos. Ya lo hice con el caso Reloje y la gente lo leyó rápido. Vendimos cuatro ediciones del caso Reloje. Entonces, es el libro, el libro está hecho como todos los libros que yo he hecho. Y está de mezclar la farangula con la cosa dura, así que se llama... Cuando Joaquín Lavin, padre, estaba como en el... Ahí se interesó la moncia. De su popularidad. La moncia no estaba tan interesante que... Es que no, me acuerdo una cosa interesante. Que me acuerdo que las primeras entrevistas que salieron a Joaquín Junior, que ni conocía a Katy Barriga, era como el hijo descarriado. Sí. Porque él era como más rebelde, más artesa. Un poco curado, para un año nuevo. Más artesa que su papá. No era el perfil Ubuddei. No. Finalmente, pero hoy día... Era productor de eventos. Era productor de eventos. Entonces, Joaquín Lavin, padre, decía, pues se me ha costado acostumbrarme a este hijo distinto. Y el Joaquín, chico, hizo como una diferencia en una entrevista bien grande con su papá. Sí, y yo creo que esa diferencia en el camino se va volviendo a marcar, porque inicialmente Joaquín Lavin está feliz. Es un capital enorme tener a Katy Barriga en el clan, sobre todo con sus aspiraciones presidenciales. Entonces, fue tanto que la acompañó a asumir en Maipú. Sí. Y cambió el horario de su asunción en Las Condes. Claro. Para poder estar en Maipú con ella. Sí. Y luego andar de Katy Barriga en Maipú, ella le plantean la posibilidad de ser candidata presidencial. Sí, me acuerdo. Y ella coquetea con la opción. Ahí se produce un quiebre, porque, claro, tú eres mi bailarina, mi estrella. No eres la candidata presidencial. ¿Por qué la mientras todavía Joaquín Lavin tenía aspiraciones presidenciales? Lo otro que quería comentar, perdón la patudez de poner el tema yo, pero creo que es importante y no siempre tengo tribunas como esta. Una de las personas que declara en Fiscalía, declara algo muy grave, declara que el contralor, el ex-contralor, se juntaba todas las semanas a tomar café. Sí. ¿Bermúdez o Mendoza? Bermúdez. Ah, Bermúdez. Se juntaba a tomar café todas las semanas con los Lavin Barriga y a la Contraloría se le hicieron denuncias gravísimas sobre la administración de Maipú. Que si se hubiera hecho un buen trabajo y se hubiera funcionado como tiene que funcionar el ente controlador, podríamos haber evitado todo lo que vino después, porque se podrían haber tomado medidas a tiempo. Eso es grave. ¿Y está comprobado que Bermúdez se juntaba? Es que eso amerita una investigación, pero la persona que lo cuenta es la persona que le cuidaba el niño a Katy Barriga y que iba con ella a todos lados. Entonces, o sea, mínimo hay que investigarlo por la gravedad de las personas involucradas y porque además los hechos demuestran que la Contraloría no hizo su trabajo. Y lo demuestran con creces. Hay grabaciones de una conversación donde se ponen de acuerdo un asesor de Katy Barriga con estas empresas ligadas a Odebrecht para ir a vandalizar los jardines infantiles de la comuna, los municipales. ¿Me acuerdo de esa conversación? La publicó la voz de Maipú. Mira, que era con gente de Odebrecht, estuvimos a ese audio, estuvimos acá, pero no sabía yo que era gente de Odebrecht. No, nadie lo sabía, pero yo hice la pega y demostré que sí en el libro. ¿Pero qué vinculación había con...? Lo que pasa es que la idea era... Porque no estaba hablando con alguien que era de la empresa. Estaba hablando con el dueño de la empresa. La idea era que se vandalizaran los jardines infantiles para poder poner en tela de juicio a la empresa que legalmente se había licitado el derecho a cuidar la seguridad municipal y volver a entregarle por contrato directo a esta otra empresa por un monto mucho mayor al original que se cobró el cuidado de la seguridad de todas las instituciones de la municipalidad. En ese momento, la administración barriga salió a decir, a todo esto, gran acierto de la voz de Maipú, salió la municipalidad a decir que era un hecho aislado. Que el asesor, que además había sido asesor de Vicky Barahona y de otros alcaldes UDI, era una persona que había cometido un ilícito de manera personal. Él había querido lucrar para sí mismo. Entonces, con eso se zanja el tema, se promete una investigación interna. Ahora, los trabajadores de Maipú denuncian tanto en la Contraloría como en el Poder Judicial, hasta hoy día duermen las causas, y lo sacan del trabajo en Maipú. Pero yo revisando los contratos me doy cuenta que esas mismas personas que iban a ir a robarse computadores a un jardín infantil y a vandalizarlos para ganarse un contrato sobrepagado, tienen otros contratos con la municipalidad. O sea, aquí nunca fue una actitud de una sola persona que quería defraudar. Es una actitud que viene... No era un caso aislado. No, de hecho les pagaron por desratizar unos colegios que nunca lo hicieron, y les pagaron una cantidad ridícula de plata, y resulta que la municipalidad, como yo trabajo en una municipalidad que no es corrupta, o por lo menos hasta ahora yo no lo he visto y creo que no lo voy a encontrar, ellos estaban recibiendo plata por desratizar colegios y jardines infantiles, porque como era con urgencia, les pagó mucho más de lo que el mercado cobra por hacer eso, y resulta que la municipalidad tenía una parte de la municipalidad dedicada a eso, que es la que se preocupa de arreglar los colegios, de pintarlo, de desratizarlo. Pero todos los municipios, todas las administraciones anteriores, no pagaban un peso por eso porque tienen gente contratada, pero en Maipú pagaron externo. Entonces la cantidad de... Pero en el fondo si uno dice, a ver, este tema es la seguridad, ¿para qué quería Catibarriga finalmente esa otra empresa? ¿Por qué Catibarriga eventualmente, según lo que dices tú, querría anular un contrato en seguridad con la empresa X si quería contratar? Para que se lo gane la empresa Y. Pero ¿cuál era el interés de la empresa Y? ¿Cuál era el interés de Catibarriga de cobrar un sobrepeso? ¿Cuál era la vinculación supuestamente de ella con esa empresa? ¿Cuál era su interés? Si nosotros vemos el historial de conductas y la manera en que operaba Odebrecht en toda Latinoamérica, básicamente hay coimas de por medio. Tú recibes una cantidad de plata por favorecer a estas empresas. En este caso hay que investigarlo para saber si es verdad, pero a lo menos llama la atención cuando hasta presidentes han quedado presos. Y cuando el propio gobierno de Estados Unidos decide hacer una investigación paralela por el nivel enorme de corrupción en casi todos los países de Latinoamérica. O sea, no es un caso menor. Pero una empresa de seguridad que tiene que ver con Odebrecht y una empresa de luminaria tampoco si Odebrecht es constructora. Odebrecht tenía muchos brazos. Trabajaba en todas las aristas, no se llamaba Odebrecht, pero es lo mismo. Eso sí, era la empresa constructora más grande de Latinoamérica. Odebrecht con el tiempo se dedicó a otras aristas de negocio. Sí, pero una empresa de seguridad que podría proveerle seguridad, ¿me gusta relacionado a Odebrecht? Sí, y una empresa de luminaria también. Y yo, de verdad, salió de oro en el libro. Son filiales hechas por los mismos dueños. Tiene otro nombre esto, se llama Odebrecht. En Perú no operaron como Odebrecht, operaron como CAMP. Sí, está bien, pero claro, pero la gente detrás de... Me llama la atención que Odebrecht, que era una mega empresa dedicada a mega infraestructura y obras públicas como Metro, Puente y todo, y que son miles y miles millones de estafas, estuviera vinculada a una empresa de seguridad, algo tan chiquitito. Es que no hay que ningunear el tema, porque Odebrecht, si tú revisas la información interna de la investigación que se hizo para meter preso a todo su gerente, te das cuenta que su espectro de trabajo es muy amplio y abarca muchas cosas y entre ellas la seguridad. Aquí son 200 millones, acá son 500 millones, acá son 4.000 millones. La suma es lo que les hace ganar en volumen. Y cuando ya estaba, además, medio transparentada la turbiedad de lo que eran esas mega construcciones, sus gerentes, sus accionistas, sus dueños, crearon no solo en Brasil, o sea, no solo los brasileños, también los peruanos, que también están presos por esto y que son los dueños de las empresas a las que yo te hablo, crearon un modelo de defraudación que abarcó más cosas. Entonces, claro, cuando tú decís, estos gallos ganaron miles de millones de dólares, ¿por qué van a venir a ganarse, no sé, 200, 500, 3.000 millones de pesos en Maipú? Porque así es como operan. Se los ganaron en Panamá, en Costa Rica, en México, en Colombia, en Brasil. Así lo hicieron. Bueno, son mega empresas... Bueno, hay un documental en... No, en una serie. El mecanismo. El mecanismo. ¿Y qué es? Es ficcionado. Claro, pero hay un documental también. El mecanismo. El mecanismo en la serie, pero hay un documental también. Además, ya. Que es muy interesante porque, en el fondo, el mecanismo es mojar a todo. Claro, claro. Y a lo mismo la... Iban mojando desde presidente hasta operario. Esto iba a tener una cadena de poimas. Bueno, que es lo que, en el fondo, desequilibró Latinoamérica porque finalmente fue una locura. Oye, el libro llega hasta qué etapa hasta que la llevas... Hasta el proceso actual, lo terminé de escribir hace dos semanas, así que... Hasta el resto domiciliario. Sí, hasta el resto domiciliario. Recién salió del horno, Laura. Hasta su resto domiciliario. Esto de trabajar en diario me permite escribir rápido. Laura, pero yo te quería hacer una consulta del punto de vista televidente. Porque uno ve la imagen de Katy y uno dice, bucha, uno le toma cariño, tiene esta imagen angelical. Se veía compartiendo con la comuna muy intensamente, generando proyectos, incentivando a la gente. Uno dice, ¿realmente Katy pecó de inocente, de poco conocimiento político, de una mala gestión financiera, de un mal asesoramiento? ¿Qué es lo que pasó que la llevó a tener y terminar, como lo que estamos viendo, ¿no? Procesa A. Mira, yo haciéndome responsable de esto, como he dicho personal, tengo la impresión, pero no lo puedo demostrar. Porque hay un proceso en curso y porque yo misma no he encontrado toda la información que hubiera querido encontrar para poder armar este mono aún más. Claro. Bueno, yo tengo la impresión de que aquí hay mucho ego, mucha vanidad, está plasmado en el libro, en anécdotas muy sabrosas, que no tienen nada que ver con la política dura, sino más bien con el día a día. Cuéntate una, Laura. Sí, cuéntate. Bueno, pero para terminarla. Ya, terminemos eso y fue la otra anécdota sabrosa. Hay ego, hay, no sé si delirio, pero hay una cosa media rara. Ella como que su realidad es muy paralela, pero no es tonta. Entonces, yo creo que ella es parte de esto y evidentemente lo es porque nadie firma, porque aquí volvamos a Tonka Tomisic, nadie firma cheques ni cuestiones sin saber lo que se está haciendo, sea quien sea. Aunque el marido le diga, oye, hagamos este contrato, si ella es la alcaldesa y ella tiene el deber ético y judicial de responder por la gestión, no lo hace. Y ella menos que nadie porque es absolutamente controladora. Entonces, yo creo que ella no habría llegado donde llegó ni a ese nivel de defraudamiento, que porque es una maquinaria, si no hubiera sido por la asesoría que recibe de la familia política que tiene. Y lo comprueba el hecho de que hoy día en la Municipalidad de Las Condes hay documentos que no existen y que son absolutamente comprometedores de la administración de Joaquín Lavín y por eso yo soy incisiva en esto. Hay que investigar a Joaquín Lavín. Padre. ¿La hora? Él la investiga. Ah, iba a contar Cahuines, ya. Vamos con el Cahuines y después te... Iba a contar uno solo. Dijiste Cahuines y me miraste, Roberto. No, porque tú estabas... No, pero yo te miré, te miramos porque tú preguntaste. Pero tú lo queriste. Claro. Pero vamos a ir a comerciales antes, ¿eh? Vamos a ir a comerciales y perdemos con... Pero sale el ratón Pérez en alguna página. Es lo único que quiero hacer yo. El ratón Pérez. Lo sale el ratón Pérez en alguna página. No, no lo quise hallar más. No, lo quisiste entrevistar. No. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Ese es el ratón Pérez. Estamos junto a Laura Landaeta, la periodista que está lanzando en estos días una nueva investigación, en este caso sobre Cati Barriga. Cati Barriga, la perla negra de la UDI. Así se llama entonces este libro. Y Laura, hablamos de varias cosas en el bloque anterior, pero ya hemos quedado pendientes respecto a algunos datos sabrosos, quizás más anecdóticos que tiene el libro. Sí, bueno, antes de eso aprovecho de invitar a todo el mundo a un lanzamiento abierto del libro. Es la primera vez que voy a lanzar un libro. Siempre lo publicamos, ¿no más? Ya. Es en la sala máster de la Universidad de Chile, en Miguel Claro, 506, el sábado a las 12 del día, con un vino de honor. Y la entrada es totalmente gratuita y voy a estar ahí exponiendo sobre el libro con Max Kitral como entrevistador y además firmando libros y conversando. Así que los invito a todos. Hay un episodio muy entretenido en el libro que me lo relata una trabajadora de Maipú. Ella era la que hacía todo el trabajo aeróbico con la tercera edad, hacía todas las actividades que tenían que ver deportivas, de baile entretenido, etc. Y ella cuando la ven, porque ella venía de administraciones anteriores, trabajaba en horario, la citan y la contratan porque era muy carismática. Y la ponen a animar las presentaciones de Catibarriga, así como a calentar al público cada vez que ella participaba. Y además seguir haciendo las actividades en la piscina con la tercera edad, etc. En una de sus primeras apariciones junto a la alcaldesa, se le acerca a Joaquín Lavín, todo esto lo relata ella en primera persona en el libro. Joaquín Lavín Jr. y la mira con una cara que no era solamente de interés físico, sino más bien de atracción. La encuentra guapa y la queda mirando porque además ella andaba en el día del amor y andaba con unas alas y obviamente con chor y todo eso porque era como se vestía para trabajar. Y Catibarriga le hace un escándalo a Joaquín Lavín ahí mismo por esto. Y no solo eso, sino que después empezó una persecución desde que le dijeron que se vistiera diferente y hacían 30 grados, 29 grados en el verano y ella tenía que andar con polerones y qué sé yo. Hasta que la vetaron de todos los eventos donde estuviera Catibarriga o Joaquín Lavín. La fueron persiguiendo y crechendo cada vez más. Le hacían locutear sus compañeros de trabajo que no querían que la despidieran. Le decían, ¿puedes animar el evento desde Trasbambalina? ¡Ay, yo escucho! No, y espérate. Eso también acá. Y cambia tu tono de voz para que la alcaldesa no se dé cuenta que eres tú porque cuando se dé cuenta que eres tú te va a mandar a echar. Después de un tiempo la echan. Pero la persecución es delirante. Más encima tenía toda una mala suerte de porque está todo ahí y porque, insisto, es impresentable que Joaquín Lavín Jr. haya tenido tanta participación en la municipalidad de Maipú si él es un diputado. Estaba tanto ahí que se toparon muchas veces y cada vez que se toparon fue un problema mayor para ella. Y a veces ni siquiera le hablaba, pero el solo hecho de que se acercara después de su mirada medio libidinosa generaba los escándalos más horrorosos de Catibarriga. ¿Era muy celosa? Es muy celosa. Ya en el pasado hubo entredichos entre Ronnie Dance y ella por quién golpeó a quién, quién golpeó más a quién. Tenían una relación de pareja, que también cuento mucho de eso en el libro, donde había mucha agresión física y verbal de ambos. ¿Sabes un poquito de su relación con Ronnie Dance? Sí. Mira. Ronnie Dance. Ronnie Dance, que ahora vive en Estados Unidos. Ah. Sí, por eso. ¿No está ratón? No, sabés que es que me dio pena, porque de verdad cuando tú veías esos videos y la veía a ella como obligando a bailar a la gente. Pobre gente, no tiene la culpa. No tiene la culpa. Es lo más denigrante que es. Hay una entrevista de ratón Pérez que la estamos buscando, que es muy buena. La ratón Pérez, para los que no sepan, es la que entra acá. Tenemos el baile, ¿no? Ahí está Roberto, mira. Roberto, me acaba de mandar el sticker de... El sticker, el mausado. La gente da mi sticker, el mausado. Pero, espérate, pero él lo pasó súper mal. No sé si el ratón Pérez... Él es por eso. ¿No se ríe de esto para él? No, por eso te digo yo. Es que por eso no lo quise mencionar, porque lamentablemente... Hagamos un alto mientras buscamos esa coreografía, por favor. La gente la quiere ver. ¡Gracias! ¡Gracias!